Como ya es costumbre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral inició dos horas más tarde de la hora de la convocatoria. Y esto lo hizo notar el consejero Luis Verde Soto. A las dos de la tarde me llamaron y estuve a carrera a las dos de la tarde esperando. Se refería al prepleno, cuando a la misma hora debía ya iniciar el Pleno convocado. Él propuso un proyecto de resolución por presunto fraude electoral en la provincia de Los Ríos. No podemos dejar de buscar el esclarecimiento total y la sanción de estas irregularidades y posibles delitos. Esta es la necesidad ética insoslayable. Yo acojo el planteamiento, creo que nos hemos demorado y el primer planteamiento de presentar la denuncia que corresponde ante Fiscalía debe ya haberse, debió haberse ya procesado. Dijeron que necesitaban conversar acerca del texto a profundidad y una vez más se notaron los bloques de mayoría y minoría en este consejo. Que podamos hacer un texto unificado. Muy de acuerdo con la consejera Estela Acero que debemos debatir, revisar. Es importante que este documento sea madurado. Y se retiraron al despacho de la presidenta para analizar la propuesta. Más temprano ya el vicepresidente Enrique Pita había expresado las graves irregularidades que se produjeron en esta provincia. Se plantea el reconteo de unas actas relacionadas con la alcaldía de Mocach. Y sin justificación, sin legalidad alguna, se procede al reconteo. Los votos blancos desaparecen, pasan a ser cero. Los votos nulos que estaban en 0.35 pasan a ser 115. La votación de la candidata Holguín de 0.89 pasa 10. Y la votación de la candidata Domínguez de 49 pasa 77. Los votos de esa urna habían sido manipulados. Por su parte, la presidenta fue enfática en la defensa de la transparencia del proceso electoral. El caso de Los Ríos, podemos ver que es un caso aislado, lamentable, que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. En horas previas, el CNE también dispuso el cambio del presidente de la delegación electoral de esa provincia. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.